¿Cómo se posiciona Softex en Brasil o en Estados Unidos? De cómo le hemos apostado que sea nuestro elemento de cohesión, de cómo nos interesa compartir la empresa, compartir los retos, compartir los beneficios, dar los espacios para que ese talento vea que aquí es el ámbito. ¿Cómo se posiciona Softex en Brasil? ¿Cómo se posiciona Softex en Brasil? Porque no puedes decir que estás ajeno a lo que le pasa a cualquier otra industria, así como cualquier otra industria llega y se les aparece Uber o se les atravese el que quieras, pues nosotros también tenemos que estar muy claros y continuamente sintiendo lo que está pasando en el mercado, porque uno de estos startups, uno de estos emprendedores, pues puede ser aquel que vino a cambiarte la jugada completamente. ¿Cómo se posiciona Softex en Brasil? ¿Cómo se posiciona Softex en Brasil o a la palanca mejor lo que la tecnología nos está preparando? Entonces si tú me dices, oye, van a haber carros que vuelan o no vuelan o va a haber esto, lo otro, no sé. Pero lo que sí sé es, primero que vamos a ser un jugador muy, muy importante en lo que se esté haciendo, que esté acompañándolo en esa transformación digital y que también desde esa palestra también estemos ayudando a que México sea este gran jugador para que también digan cómo hemos sabido abrazar en general.